Grabar los radioestadios de los niños de semana y grabarlos los martes, que luego coinciden los resultados bien, que no, pues mira, pero no. Y entre semana no da nada. Nada, nada, nada. Nada, ni hereda, ni hereda. Ah, no da programación. No, no, nada, nada, nada. Para evitar problemas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, bastante, pero lo que vamos a ahorrar...